Vamos a hablar ahora de la colocación en planos de nuestras vistas. Aquí lo que hemos hecho es crear una serie de vistas que las tenemos aquí definidas para imprimir. En este caso tenemos nivel 2 analítico 1.100 y nivel 2 1.100. Lo que queremos crear es un nuevo plano. Así que lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a planos y aquí vamos a crear un nuevo plano. Por defecto nos aparecen estos dos, aunque yo podría aquí venirme a cargar y aquí en bloques de título tengo más posibilidades. En otro tutorial vamos a hablar de cómo crear nuestra propia plantilla. Es decir, en vez de tomar una de las que nos viene dentro de las familias, que nos vienen por defecto, crear nuestra propia plantilla. De momento lo que vamos a hacer es darle a cancelar aquí y vamos a tomar a 1 métrico. Aceptar. Bien, una vez que tenemos aquí, tenemos la que viene dada por defecto y se trata sencillamente de haber creado, esto es lo más lógico, de haber creado nuestra parte donde tenemos nuestros planos y le hemos puesto aquí una etiqueta de imprimir. Todo esto tiene lógica en pos de la organización de nuestro proyecto, para que no liemos lo que tenemos aquí como planos de trabajo y lo que son los planos para imprimir o vistas para imprimir. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar una de estas, arrastrar y la colocamos a voluntad. La podemos colocar aquí. Bien. Así que podríamos hacer exactamente lo mismo con lo otro. El problema de todo esto es que muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos dónde colocarlo exactamente. Es decir, yo ahora voy a colocar esta vista aquí, voy a crear un nuevo plano. Así que me vengo de nuevo aquí a planos, lo voy a extender. Voy a crear un nuevo plano. A1 métrico y por defecto me pone estos nombres S4, S5. Yo aquí siempre tengo la posibilidad de con el botón derecho cambiar el nombre y poner lo que nos dé la gana. De momento lo voy a dejar así. Pero ahora lo que voy a ilustrar es, en cierto modo, el problema que tenemos siempre a la hora de colocar las vistas sobre nuestros planos. Así que lo que voy a hacer es, en este plano, voy a arrastrar nuevamente y lo voy a colocar por aquí. Bien. Ahora estoy fijándome que cuando voy al nivel 2 analítico y al nivel 2, voy a venirme aquí exactamente a los planos. En este caso estamos viendo el analítico y aquí estamos viendo el otro donde aparece nuestra estructura. Pero vemos que no están colocados exactamente en la misma posición en el plano. Este es un tema que se repite siempre en Revit. Es decir, esto lo podemos siempre venir aquí, arrastrarlo. Pero claro, decimos hasta dónde podemos arrastrarlo para que queden exactamente igual en uno como en otro. Bien, el truco está en venirse aquí a vista, donde estamos actualmente, y aquí nos encontramos rejilla guía. Esta rejilla guía, que hay mucha gente que no la utiliza, es muy muy útil. Así que vamos a venir aquí, vamos a crear una nueva. Aquí podría haber elegido una existente. Yo voy a crearme una nueva. Rejilla nueva. Bien. Una vez que estoy aquí, voy a aceptar y lo que estamos viendo es esta especie de grill o rejilla de color azul. Esta rejilla de color azul yo tengo la posibilidad de editarla. Es decir, yo la puedo tocar, toco el borde, y ahora aquí estoy viendo que tiene un espaciado de 25.000 mil milímetros. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo. Voy a hacerlo un poquito más grande para que no sea tan lioso. Voy a ponerlo de 100. Bien, bien, y ya lo tengo aquí. Claro, todo esto nos puede ayudar, pero casi lo que viene muy bien, y esto es una cosa que se le veía a Polo Bin, es sencillamente tocarlo y lo que podemos hacer es reducirlo para que no nos moleste mucho. Vamos a reducirlo de tal manera, voy a colocarlo esto aquí, voy a arrastrar, que solamente veamos un cuadrante. Así es mucho más limpio a la hora de saber exactamente qué punto vamos a utilizar como referencia para colocar nuestros planos. Bien, una vez que lo tengo aquí, el truco está en que nosotros tenemos la posibilidad de mover nuestra vista, le doy a MV, bien, y vemos que nos da unas ciertas posibilidades, sobre todo la que nos da como posibilidad son las rejillas y los encuentros de las rejillas. Así que yo puedo llevarme este punto y lo voy a colocar en este punto. Me deja colocarlo en la intersección. Así que este punto podría ser la referencia para nuestra vista, para la colocación en el plano. Si esto nos acaba molestando, esta rejilla que teníamos aquí, lo que podemos hacer es siempre venirnos a rejilla guía, rejilla nueva, y pongo ninguno, pero ya la tengo colocada. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Las dos están a la misma escala. Bien, así que lo que voy a hacer es llevarme este punto a donde debería estar. Así que tan sencillo como venirme aquí, a rejilla guía, en ninguno, y voy a irme a rejilla nueva. Y aquí ya la estoy viendo. Así que nuevamente puedo tocar esta vista con MV, mover, tomo el punto medio de la intersección, y me lo llevo aquí. Así que ya tengo colocadas, ahora lo que voy a hacer es poner aquí ninguno para que no me moleste, y ya tengo aquí colocadas en las dos planos exactamente donde yo quería colocarlas. Bien, también por ejemplo aquí vemos otras cosas, como por ejemplo esta serie de... Bueno, aquí vemos la nominación de nuestra vista, que en determinados casos puede ser útil tenerla. Bien, pero en otras no. Yo siempre puedo moverla y colocarla en otro sitio. Pero es verdad que esto lo podemos personalizar y que también en ocasiones podemos prescindir de ello. Así que lo que vamos a hacer es tocarla, y aquí tenemos la opción de ponerlo sin título. Bien, así que ya lo tengo colocado. Nos vamos aquí a sin nombre, 4, y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta de aquí. La voy a tocar, y aquí la voy a colocar sin título. Muy bien. Voy a volverme aquí, y aquí me estoy fijando que hay cosas que son típicas, es decir, me aparecen en la vista aquí las elevaciones, y yo quiero prescindir de ello. Entonces lo que puedo hacer es doble clic en la ventana gráfica, y ya estoy dentro del entorno de la ventana gráfica. También podría hacerlo de otra manera, es decir, si vuelvo a tocar fuera, la toco, y aquí me aparece activar vista. También lo puedo hacer tocándolo, y con botón derecho. Aquí me aparece activar vista. Una vez que estoy aquí, yo estoy como si estuviera dentro de la vista, yo puedo cambiar cosas, puedo de hecho, puedo cambiar si me apeteciera, la escala inclusive, ponerla a 1.200, etc. Tengo muchas margen de posibilidad, como si estuviera dentro de la vista, como estoy diciendo. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo aquí que tenemos estas elevaciones. Bueno, pues estas elevaciones lo que podemos hacer es, con VV, nos podemos ir a categorías de anotación. Una vez que estamos aquí, vamos a alzados, y aquí en alzados lo que voy a hacer es desactivarlo. Voy a aplicar, a aceptar, y ya vemos que efectivamente está funcionando. Así que doble clic, y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Ya está hecho de hecho, porque están configurados para que cuando cambian una, cambian la otra. Así que esta es una breve introducción a cosas que podemos hacer cuando estamos colocando nuestras vistas en nuestros planos. Bien. Gracias. 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 Gracias.